Tras la tenebrosa puerta, la dama de negro mira, y nuestra alma suspira, ahora viva, pronto muerta. Todos tendremos cabida en su solidaria barca, nos iremos con la parca en viaje solo de ida. No parece que vaya a pasarme a mí, pasarme a mí, pasarme a mí, pero si echamos un ojo por ahí, o por ahí, o por ahí. Hay más de una posibilidad, y más de dos, y más de veinte, de que al final, y con suerte al final, venga a buscarnos la muerte. Aunque poco importe aquí nuestra opinión, nuestra opinión, nuestra opinión, me declaro más en contra que a favor, que a favor, que a favor. Porque aunque a veces me dolieron, y aún me duelen las heridas, sigo contra pronóstico y sin más, enamorado de la vida. Nacer, crecer, y lo de reproducirse, my love, my friend, dan ganas de no morirse. Tengo la sospecha de que no hay un Dios, no hay un Dios, no hay un Dios. Solo desapareceré y diré adiós, y diré adiós, y diré adiós. Sabiendo que jugaré una vez, que no habrá ninguna de prueba. Nacer, crecer, y lo de reproducirse, my love, my friend, dan ganas de no morirse. Nacer, crecer, y lo de reproducirse, my love, my friend, dan ganas de no morirse. Barapapá, barapá, barapapá, barapapá. Barapapá, barapapá, barapapá. ¡Gracias!